¿Nos pudiera comentar un poco de la actividad que se está realizando aquí en Bomberos? Así es, mire, pues es dentro de las actividades del Departamento de Bomberos, bueno, pues también está mostrarles a la gente, la ciudadanía, en este caso son niños, son niños de la Escuela de Educación Especial, los cuales los recibimos con mucho gusto aquí en el departamento, como usted pudo ver, les enseñamos lo que es nuestro equipo, qué hacemos, ¿verdad? En este momento se están subiendo a una de las máquinas de aquí de Bomberos para darles un paseo por la ciudad. Bueno, pues en este caso los niños se ve que todos andan muy emocionados, una niña nomás es la que tiene miedo aquí a las instalaciones, pero ya ahorita a ver cómo les vamos a convencerla para que ella también suba la unidad, y pues es muy bonito tanto para nosotros como para ellos, ¿verdad?, que son niños que están explorando, bueno, pues es muy satisfactorio para nosotros también enseñarles a ellos nuestra labor. ¿Y esta actividad es para enseñarles un poco de su trabajo? Exacto, es para enseñarles cuál es la labor, la profesión del departamento de bomberos, y que los niños que a esta edad ellos ya descomprenden, ya empiezan a comprender todo, ellos están explorando, bueno, ya ellos ya se van a quedar grabados para qué sirven los bomberos, qué hacemos y qué no deben de hacer, que es de lo que les explicamos también, que no deben de jugar con los encendedores, si ven a un niño que está haciendo lumbre o a una persona adulta, comentárselo a sus padres o a alguien adulto, que son cosas que no se deben de hacer, y si se está quemando una casa, rápido hablarnos a nosotros los bomberos o a la policía municipal.